Yo le sobra talento Con el sol un crecidor Y en tus poquitos se logra Porque lejos del peligro Y esa estrada cuarenta y cinco Y se roja con la cintura A practicarse al maestro Eso no hay ninguna duda Y no se la hagan de pleito Porque nadie se le arruga Y ahora de mi cero Cero cuatro y cero cinco Arímense una llanera Y una bolsa de pericos Y al frío ya no está contento Laiga música de viento Que es señal que amanecimos Y me dijeron el posteciero Para quedarnos detalle Y con las hembras caballero Con los amigos sinceros Tomás no le arranca el pluma Es un diablo con el cuerno Y trae una herida en el alma Y es un dolor muy profundo Y por la muerte de un hermano Y el duele fue de este mundo Y hace su costa de cuenta Armar un rompecabezas Y nada más me falta uno Por ahí le manda un saludo Tanto vista la cebada De Durango y Sinaloa De Sanora y de Chihuahua Y hoy nos vemos en la sierra Ya viene la temporada Hay que preparar la tierra Para cosechar una rama Placerno por ahí